Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Otra vez El día terminó, mañana será un día igual Un domingo con periódicos normal Nos conectaba con tanta comida china Y tu en breve lapso de mística química Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer El día terminó, mañana será un día igual Uno de esos días grises todo mal Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer